A la derecha, 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 a la derecha. Amigos, seguimos acá en el programa y en esta oportunidad estamos en el bloque de belleza. Rubén Salud en Yespa el día de hoy nos ha traído algunos tratamientos caseros para realzar la belleza de todas esas señoras o señoritas que nos están mirando. Así que si quieres conocer de qué se trata, vamos entonces con el bloque de belleza. ¡Listo! Ya estamos acá justo para presentar todo, todo, todo lo que nos traen nuestros amigos de Rubén Salud en Yespa y me encuentro por aquí con David Arrez, soy bienvenido como siempre chicos y por acá Rubén. Cuéntanos, se nos ha traído un tratamiento casero, ¿de qué se trata? Hola Karen, ¿cómo estás? Buenos días con todas las mamitas que nos están viendo. Hemos traído algo novedoso, algo que podemos embellecer cada día a nuestra piel. Entonces lo que hemos traído en esta oportunidad es mascarilla casera o para hidratar nuestra piel cada día. A veces con los días, con el maquillaje, a veces por ahí la piel se nos reseca. ¿Esto nos va a servir para hidratarlo? Claro Karen, lo que pasa es que muchas veces ahora cuando comenzamos a ver, el agua contiene demasiado cloro y cuando te das cuenta de repente, después de haberte lavado, de repente nos lavamos champú o jabón que es, es inadecuado para el tipo de piel que nosotros tenemos. Y después tenemos totalmente reseco la piel. A veces no podemos ni reírnos porque acá es muy estirado. Sí, lo tienes muy estirado, muy duro, te sientes como comentas. Entonces hemos pensado en las mamitas, de repente no pueden salir a un salón de belleza y le estamos dando un tips casero para que puedan hacerlo opcionalmente en casa. Pero el día que tengan tiempo, en Rubén Salón Spa estamos haciendo el facial, que tenemos un kit de faciales. Completo, todo es completo. Es el facial spa completo para poder trabajarle y para que puedan sentirse totalmente rejuvenecidos esas pieles que están totalmente maltratadas. Entonces las mamitas que nos están viendo, las muñecas que nos están viendo, para que puedan hidratar su piel. Entonces en este momento mi compañero procede en aplicar el tratamiento que hemos preparado. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Podemos comentar de lo que tenemos ahí. Cuéntanos, yo quiero enterar, me veo una mezcla pero no sé qué hay. Hemos tratado de comprar, a las mamitas que están ahí escuchando, comprar una uva negra. ¿Uva negra? Uva negra. ¿Cuánto de uva negra más o menos? Un cuarto de kilo. Un cuarto, atentos, apunte mamita atrás. Tranquilo y comenzamos a presionar con la cucharita y le agregamos dos cucharas de miel de abeja. ¿Miel de abeja? Miel de abeja. ¿Miel de abeja? Miel de abeja. Ah, ya. No, es siempre un poquito de broma para hacerle sonreír a las mamitas que están ahí y nos están viendo. Ya, ya le agregamos dos cucharitas. Y comenzamos a mezclarlo hasta que esté la crema parejo. Entonces comenzamos a proceder el aplicar. Como mi compañero en este momento va a comenzar a aplicar en el facial. A ver Rubén, ¿cómo es el procedimiento? Muestra. La cara tiene que estar completamente limpia y lavada. Totalmente limpia y lavada para que pueda aprovechar al máximo la hidratación porque la uva que sabemos que tiene es rico en antioxidantes. Y lo que hace es que elimina todas las células muertas y regenera la piel. Entonces comienza y uno que guarda para que la piel no se envejezca muy prontamente. Y esa función es cumple la uva, ¿no? Entonces por propiedades que tiene, propiedades nutritivas. Y la miel de abeja, lo mismo, ¿no? Comienza a hidratar naturalmente por el mismo contenido que tiene. De repente ha traído de los néctar de flores. Tiene secreto ahí. Entonces lo tiene ahí, las proporciones escondidas para nutrir, humectar naturalmente la piel. Entonces, de repente podemos hacer estos tips algo extraordinario, ¿no? Para que las mamitas de repente no tienen tiempo de ir a un spa. Claro, eso lo pueden hacer un día en casa, de repente un domingo que no salga. De repente por Semana Santa, que mucho trabajan las mamás, demasiado. Entonces hay que relajar de repente por el feriado, por la Semana Santa, te echan la uvita y estás ahí viendo tu película. Y justo el tip se dice que estábamos tratando de traer hoy día y para todas las que nos están viendo, el campeón es aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se rinde. Ese es el punto para hoy día, ¿me entiendes? ¿Y para qué cuánto tiempo le vamos a dejar esta mezcla especial? Por ejemplo, la mezcla que estábamos aplicando a nuestra modelo, lo vamos a dejar 15 minutos nada más. Después lo retiramos solamente con agua, abundante agua y nada más. ¿Cuánto agua se retira? Nada más. Y si yo, por ejemplo, me hago ese tipo de tratamiento, ¿en cuánto tiempo me puedo maquillar o tengo que dejar respirar mi piel hasta el día siguiente? ¿Cómo es? Por ejemplo, es mejor dejarle ese día descansar la piel. ¿Y el día que no sales hasta el tratamiento? Claro, justamente por eso que estamos haciendo los feriados, que de repente no salen, no salen a trabajar. De repente, entonces, para que puedan estar viendo la película con su cremita en la cara, las mamitas que están viendo, las muñecas que están ahí descansando, pueden aprovechar y aplicarse esa cremita. ¿Me entiendes? ¿Qué te pareció? Esto es para las chicas, pero si los chicos quieren también. Justamente queríamos comentarte esa parte. Por ejemplo, Julio me dice, aplícame para la próxima. Ah, ¿quiere ser modelo? Sí, quiere ser modelo, Julio. Entonces, estamos diciendo para los chicos también, la piel de repente, nosotros los hombres a veces somos un poquito descuidados en esa área. Claro, ¿tú qué dices, Julio? Sí, en realidad, aparentemente los caballeros de repente no se arreglan, pero en realidad sí, hay cremas para caballeros, especialmente para ellos. Y qué bueno también saber esos tratamientos caseros para poder hacerlos en la comodidad de nuestro hogar. Claro, así que ya saben, amigos, de repente empezamos las chicas, ¿no? Que somos las más curiosas. Empezamos en casa, hacemos la mezcla con nuestro cuarto de uva negra y dos cucharitas de miel de abeja. Mira, ya lo aprendía, yo lo voy a emplear este fin de semana. Y nos echamos y por ahí pasamos de repente con el esposo, con las hijas, ¿no? Y van a sentir tu piel totalmente radiante, suave y bastante humectado. ¡Mmm, excelente! Yo sé que cuando regresamos para el próximo programa, si lo has hecho, te vamos a ver algo reluciente la piel. Porque si no, sí, sí, las mamitas que lo prueben lo van a ver rápidamente ese brillo natural que se va a lucir en la piel. ¿Por qué? Porque esa piel que estaba totalmente seco de repente, comienza a cobrar vida, comienza a dar más brillo, más, más, este, como se llama, saturado de vida, ¿no? Todas las células muertas han sido esfoliadas, retiradas por el componente que tiene la uva natural. Por ejemplo, hay momentos que cuando te aplicas la uva, vas a sentir un poquito de como picazón, algo por el estilo. Ah, eso es lo que vamos a sentir. ¿Está bien entonces? Claro, porque justamente porque tiene el antioxidante, eso es lo que te hace regenerar, regenerar. Comienza, comienza... No se vean a suerte, dice, me pica, me lo saco. No, ahí está trabajando. No, 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 ahí está trabajando el producto natural en la piel. Claro, qué mejor que natural. Hazme recordar qué es lo que nos hace secar la piel. Tenemos el maquillaje. Por ejemplo, el maquillaje hoy en día viene con bastante, de repente con bastante humectante ahora. Por ejemplo, antes venían, de repente los maquillajes eran así mucho más simples, como podríamos decir, pero ahora vienen ya saturados con bastantes humectantes. Entonces, lo que podría ser que recicla la piel de repente es el jabón inadecuado para la piel. Por ejemplo, ver qué tipo de piel tengo mixto de repente o seco o graso. Entonces, utilizar los jabones para cada tipo de piel como tenemos, ¿no? Entonces, y de repente otro que de día cuidarnos con bloqueador, porque aunque no haya sol, de todas maneras... A veces no salimos, salimos sin proteger. Y nos está castigando el medio ambiente porque está demasiado, de repente, demasiada contaminación. Los cuello de sus bravletas pasan. Claro, de todas maneras. Cuando se haga frío, también nos cae en la piel. Ahora, como comentas, la contaminación también. Pasamos en la calle y si nosotros nos damos cuenta, de repente el cuello de nuestra blusa, nuestra camisa está negra. Imagínense nuestra piel como que... Sí, justo te quería comentar, Karen, porque ahora están rompiendo pistas por donde quieran. Sí. Y lo dejan totalmente así, y sea polvadera. De repente te vas bien bañadita y bien maquilladita. Y cuando llegas de repente, cuando te vas a la oficina o a tu trabajo, cuando llegas de repente y cuando te miras en el espejo, tu maquillaje cambió. Entonces, algo pasó ahí, lleno de polvadera. Entonces, la contaminación, todo comienza a saturarse en la piel. Eso es lo que va castigando los poros y las células muertas, ¿no? Entonces, van acumulándose. Entonces, lo que con estos tratamientos que podemos hacer es esfoliar, retirar todas las células muertas que tenemos en la piel. Entonces, de esta forma, podemos aliviar nuestra piel, que no esté demasiado reseco, sino que esté totalmente fresco. Puedes ver de repente totalmente humectado. Y todas las mamitas que nos están viendo, queremos mandarle un fuerte saludo para que lo pasen muy bonito en esta Semana Santa. Así es, muy bien así. Y con este tratamiento que le hemos hecho, Karen. Claro, así ya saben todos nuestros amigos, el tratamiento que se puede hacer ustedes en casa, pero si quieren algo más especializado, lo pueden hacer en Rubén Salón y Spa. La dirección para que puedan llegar súper rápido. A ver, Rubén, que nos diga, ¿dónde es la dirección? Creo con Honradez, con cordialidad, 811. Muy bien. Es donde se llegaron. Fácilita, ¿verdad? Así que ya saben dónde ir. Ya estamos con la dirección exacta. Honradez con cordialidad. Súper fácil. Está en la primera y pro de los olivos. Entonces, en Facebook que estamos David Arrece, así como suena David Arrece en Facebook, y también Rubén Salón Spa, Rubén Salón Spa en Facebook. Pueden agregar, de repente para algunas consultas, las mamitas, las muñecas que nos están viendo, de repente para alguna consulta, de repente de los tips que tenemos, o de repente para las citas también. Para ustedes, de repente para un tratamiento más para el cabello, o algo especial que gusten, pueden sacar una cita, lo que deseen con nuestros amigos de Rubén Salón y Spa, para que puedan estar muy bien. Porque nuestra belleza también nos interesa, así que gracias chicos por acompañarnos en este bloque, hemos aprendido. A ver, dinos. Este, también para ojeras están hoy en un tratamiento. Para la próxima, nos están comentando también eso. ¿Las ojeras? Sí, sí, algo va a ser para hacer. Justo eso yo quería, que paro sufriendo de ojeras, así que atentos en casa porque la próxima nos trae un tratamiento muy especial. Especial tratamiento casero para las ojeras, para todas las muñecas de repente que se pasan haciendo la tarea toda la noche. O que están trabajando mucho también. Claro. Tienen pendientes. Claro, entonces tenemos ese para la próxima secuencia. Excelente, ahora sí nos vamos a una pausa, agradeciendo a los chicos por habernos acompañado y regresamos con mucho más, así que no se muevan, esto es Mañana Llegó. Llegó. Llegó.